bienvenidos a mi canal de youtube en este vídeo quiero hablarles sobre cómo pasar información de tu tablet a una memoria usb a un dispositivo usb para hacer este tipo de proceso solamente tenemos que adquirir lo que es un adaptador como éste que lo puedes adquirir en cualquier tienda electrónica que vendan dispositivos electrónicos y conectarlo por la vía donde se carga la tablet por esta vía lo conectamos aquí conectamos lo que es el adaptador y luego vamos a conectar la memoria usb conectamos por aquí entramos al verificamos aquí que ha reconocido la memoria usb para saber que está registrada vamos a ajustes vamos a donde ese almacenamiento y aquí vamos a verificar que ha reconocido exactamente la memoria ahora bien si queremos transferir algún dato de la tablet a la memoria usb para eso tendríamos que tener esta carpetita en tu tablet android que se llama administrador de archivo en esta carpeta están todos los archivos guardados de tu tablet entramos a esta carpeta aquí no aparece la memoria usb registrada por ejemplo si la conectamos la volvemos a conectar va a aparecer aquí nuevamente registrada aquí no va a aparecer aquí abajo aquí no aparece le damos clic para entrar y aquí verificamos la información que tenemos actualmente en la de mi memoria usb ahora bien si yo quiero transferir una información de la tablet a la memoria solamente tendremos que acceder aquí al dispositivo por ejemplo o si no vamos podemos ir aquí a donde dice música podemos seleccionar una le damos aquí donde dice copiar y entonces vamos a entrar nuevamente a la memoria usb entramos a la memoria usb y solamente aquí donde dice pegar le damos aquí y si se fijan automáticamente aquí se pasa la música a la memoria usb así para cualquier dato que se tenga insultable o alguna información importante la puede pasar directamente a una memoria usb y guardar esa información espero que este vídeo le haya gustado y para que se inscriba en mi canal de youtube